¡Feliz cumpleaños, luna! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta, luna desierta, mira que ya me dejó, ya los va a cariños cantar, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron los mis señores. También amaneciendo, que a la luz de tu emoción, levantar el de mañana, un día que ya amaneció, ¡Feliz cumpleaños, luna! ¡Feliz cumpleaños, luna! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir, hoy te mostraemos, cuando te queremos, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Temprano regalos y sorpresas, todas para ti, y un pastel con sus velitas que tú soplarás. Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuánto te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Y un deseo, debes de pensar Piensa bien, y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuánto te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Te verás regalos y sorpresas, todas para ti Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás Juntos y un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuánto te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Y un deseo, debes de pensar Piensa bien, y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuánto te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Un día muy feliz Un día muy feliz Las Marianitas con tu nombre ¡Bien! ¡Las Marianitas con tu nombre! ¡Sí! ¡Cá kellý!